Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Quiero avaridad conmigo Ya llevo dos docenas de flores Y no hay modo que me quieras ¿Acaso el destino quiere que estés sola como la suyada de Marisela? Sola con mi soledad Sola si tu compañía Ay, ya no puedo con esta soledad ¿A poco yo no nací para amar? Nadie nació para mí Ay, no, Juan Gabriel Ya estoy harta de estar viendo en Facebook Fotos de mi íntima con su retagina de muchachito Otras casadas, unas divorciadas Otras hasta se volvieron a casar Ay, no, y yo aquí sola desperdiciándome Y yo aquí bonita, carismática Y sobre todo diabolengo Pero sola Pues ni modo, me va a ganar Lamedianaranja.com A ver que cae Estoy impactada Que si chero me encuentro en esta página A ver que dice este perfil Ingeniero Maya 25 Se ve prometedor Buscas a un joven alto Ganadero Acuerpado Y sobre todo Con harto cacao Avísame Yo igual ando buscando uno Estoy en el parque de los pajaritos Terror ¿Qué pedacera es esta? A ver este otro Peje lagarto 69 Busco a una damita que cuide a mi mamá por las noches A la máquina Busco a alguien que quiera una novia No una geriatra Puros chicheros son estas pedaceras de página A ver, vamos a checar este último A ver que dice Choquito 33 Busco novia de preferencia que sea ex embajadora Solo pido esto y mucho amor del bueno Puñas y pescuñas Este es el bueno Le voy a escribir a ver que me dice Obvio no le pueden decir no a la Britney Lista, ya me dieron hora, fecha y lugar Así que, destine suerte Choquitos Adiós 30 minutos después Ay, estoy nerviosa A ver si no me apuñalan por hacer este tipo de citas Pero yo conozco este lugar Ya había estado antes aquí Hola Choquito 33 ¿Dónde estás? Ya estoy aquí Estoy adentro de las oficinas Pasa Ok Ya voy a entrar Que nervios Hola que tal un gusto Soy Flor Eduardo 27 Ay perdón Britney María Un gusto Britney Te das mejor en persona que tus videos Ay gracias Pero por qué me citaste aquí en el corporativo No me digas que eres plataformero Estoy impactada Claro, trabajo en plataforma ¿Algún problema? Ay, claro que no Al contrario Y dime, ¿cómo sabes de ser en corporativo? Ay, pues todos hablan del lugar Te hacen tus trámites No te dan mil vueltas Y aparte te entregan el pocono de papeles Que te piden para subir a la plataforma La verdad son muy recomendables Claro, vine a recuperar mi credencial de Rick Paz Y a renovar mi libreta de mar Sí, ya sé La verdad son muy eficientes Fernando Santillán Gracias Bueno Britney, ya acabamos Ahora vámonos por un pozo bien frío Uñas y te suñas Vámonos Y ya saben chiquitos Sean inteligentes Sin plataforma quieres trabajar Hasta ahí en corporativo Tienes que visitar Bueno, yo me fui con mi conquista Ya luego les cuento como me fue Adiós Yeah I like it It feels good